... Como hemos dicho en el sumario de entrada... ...nos vamos a acercar hasta Tendilla... ...está aquí muy cerquita y es una localidad muy interesante... ...y para demostrarlo pues se han organizado... ...una serie de visitas enmarcadas en la programación cultural... ...que el Ayuntamiento de aquella localidad ha diseñado... ...para el verano de este año. Son visitas guiadas a los principales monumentos... ...y a otros atractivos que Tendilla ofrece al visitante. De todo esto pues nos va a hablar... ...quién es teniente de alcalde en aquella localidad... ...Israel Pérez, a quien ya tenemos de nuevo... ...ante los micrófonos virtuales desde la mañana de Guadalajara. Muy buenos días, Israel Pérez, gracias por acercarse de nuevo... ...a nuestros micrófonos. Buenos días a todos. Bueno, Tendilla no paran ustedes... ...cada vez que le llamo es porque hay algún evento... ...hay algún evento festivo afortunadamente. Sí, nuestro empeño como te he dicho en muchas ocasiones... ...es dar a conocer Tendilla, que la gente venga a Tendilla... ...y que la gente descubra y vuelva a Tendilla. Muy bien, bueno pues para descubrir y volver a Tendilla... ...pues como hemos dicho tenemos una serie de visitas guiadas... ...que van a comenzar mañana mismo, serán el último sábado de cada mes... ...29 de junio, 27 de julio, 31 de agosto y 28 de septiembre de cada mes... ...de esta temporada estival en la que nos encontramos... ...y estas visitas, ¿en qué consisten? Sí, mira, es un bloque de cuatro visitas... ...vamos a hacer una por mes, el último sábado de cada mes... ...arrancamos mañana mismo, 29... ...son unas visitas guiadas por los principales monumentos de Tendilla... ...va a haber visita por el interior de la iglesia... ...que al final es una iglesia muy desconocida creo que para el visitante... ...ya que por lo general la gente se la suele encontrar siempre cerrada... ...y solamente se puede ver a través de una ventana... ...pero nunca el interior. Se va a visitar el Museo Etnográfico... ...que normalmente se abre al público en la Feria de las Mercaderías... ...y creo que se van a sorprender del recorrido monumental de Tendilla... ...sin ninguna duda. Desde luego porque son muchos y diversos... ...tendilla es una localidad con muchísima historia... ...y los siglos han pasado por ella dejando estos restos patrimoniales... ...y artísticos que son los que básicamente se van a mostrar, ¿no? Sí, en Tendilla tenemos un sinfín de monumentos... ...que nos ha ido regalando la historia... ...tenemos las ruinas del convento de Santa Ana... ...del monasterio Jerónimo de Santa Ana... ...tenemos los soportales, nuestras plazas... ...la iglesia, la Fuente Vieja, el Museo Etnográfico... ...el Palacio de los López de Cogulludo... ¿Ah, también se ha podido visitar el Palacio de los López de Cogulludo? La parte exterior, sí. Sí, ajá. Al final el Palacio de los Escribados es una residencia privada... ...y en el interior no se puede visitar, es comprensible... ...pero el exterior sin ningún problema. Desde luego, hay estas visitas guiadas... ...vienen acompañadas evidentemente de explicaciones... ...de qué es lo que tenemos delante... ...y por qué está aquí un poquito contextualizando en la historia... ...y en la propia localidad de Tendilla, ¿no? Sí, al final pasear por Tendilla... ...si no dispones la información de lo que estás viendo... ...pues te puede sonar un poquito... ...o te puedes perder un poquito... ...pero Tendilla, en Tendilla no hay nada casual... ...en Tendilla todos por un algo, todos por un porqué... ...y la historia nos ha regalado todo ese contexto... ...y las visitas guiadas, que las va a hacer Sol Casas... ...que es la guía local de Tendilla... ...pues de su mano vamos a poder conocer... ...y vamos a poder entender la historia de Tendilla. Además, ya a la caída de la tarde... ...a las 8, en un paseo muy agradable... ...un plan estupendo para los sábados últimos de cada mes... ...por la tarde... ...y que puede culminar, ¿por qué no? Comentando la jugada en el tercer tiempo... ...en cualquiera de los establecimientos... ...de los magníficos establecimientos que hay allí... ...en una terracita, pues allí... ...hablando de lo que se ha visto... ...y de cuándo volver, sobre todo, ¿no? Sí, pensamos en... ...al programar las visitas pensábamos en una hora agradable... ...una hora que no fuese central en el día... ...que no hiciese mucho calor... ...que pudiese disfrutar el visitante... ...pues como bien dices... ...no sólo del conjunto monumental de Tendilla... ...sino también de nuestras terrazas... ...que son muy agradables a esa hora... ...para sentarte con amigos... ...y a comentar, como bien dices... ...lo he vivido o lo he visto en la visita. Desde luego, sí... ...Tendilla siempre merece la pena... ...y cuanto más vamos conociendo esta localidad... ...más va atrayendo, eso me consta. A ver, ¿estas visitas son para grupos, para colectivos... ...o cualquiera puede acceder a las mismas? Cualquiera que esté interesado en la visita puede apuntarse. Hemos habilitado un correo electrónico de la Mancomunidad... ...un correo de turismo que es... ...turismo.villasalcarrenas.com Todo el mundo puede apuntarse... ...o a través de un correo al ayuntamiento... ...van a ser grupos de 40... ...por el tema del aforo a la hora de visitar el Museo Etnográfico... ...y no tenemos problemas en que si hay muchísima demanda... ...pues se puedan hacer un pase, dos o incluso tres. Ah, estupendo, estupendo. Bueno, sí, porque a esa hora todavía queda luz en los días de verano. Pues villasalcarrenas.com es el correo... ...o directamente llamando al Museo de Tendilla. Yo no sé si estas visitas van a interferir... ...porque entiendo que durante el verano... ...si mal no recuerdo, creo que tienen fiestas y festejos... ...¿se va a compaginar uno con otro? Pues no se solapa ninguno... ...pero sí que puede coincidir con la Semana Cultural de Tendilla... ...que se está confeccionando el programa... ...ya casi está listo, se está rematando... ...con las fiestas patronales... ...pues irá seguida la visita de septiembre... ...bueno, es un no parar. El final lo entendido. Es un no parar. Bueno, ¿y la Semana Cultural cuándo es, por cierto? La Semana Cultural va a ser la semana del 19 de julio. Ajá, muy bien. Bueno, pues llegado el momento... ...volveremos a hablar... ...si a usted le apetece... ...y en cualquier caso... ...una visita de este tipo... ...enmarcada dentro de una Semana Cultural... ...yo creo que no desentona, ¿no? Sí, sí, viene perfecto. Muy bien. Bueno, pues lo dicho... ...no sé si hay plazas para mañana... ...¿todavía no podemos apuntar? Sí, aún quedan plazas para mañana... ...y animamos a todo el que esté interesado... ...y de todo el que quiera dejarse sorprender... ...de todo lo que pueda ofrecer Tendilla... ...que venga con nosotros, que nos acompañe... ...y que disfrute el sábado de Tendilla. Muchísimas gracias por esta invitación... ...y muchísimas gracias por esta entrevista... ...Israel Pérez, teniente alcalde de Tendilla... ...y adelante... ...con toda esta programación cultural veraniega... ...y del resto del año, ojo, que... ...que también tiene ustedes mucha tela que cortar... ...adelante con todo ello. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Música